En uno de los patios de la institución Virgen de la Paloma de Madrid se celebra el cuarto concurso nacional de albañilería organizado por el Sindicato Nacional de la Construcción. En la prueba toman parte las 23 cuadrillas que han salido vencedoras en anteriores concursos provinciales. El ejercicio consiste en la construcción de una pilastra de plano cruciforme atravesada por un plano elíptico de 45 grados. Oficiales y ayudantes rivalizan amistosamente bajo el sol del estío madrileño. La labor auxiliar de preparar las mezclas tiene gran importancia. Después de terminado el plano inclinado, éste es cuidadosamente revestido. El trofeo de la victoria es ganado por la cuadrilla de Castellón formada por Francisco Santamaría Ballester y Benjamín Montoliu. Los premiados recogen su título de campeones y los premios en metálico correspondientes.